¿Qué significa ganarle dos veces seguidas a Peñarol? No vas a ganar por 20 puntos, está claro, y tenés que jugar a los pequeños detalles, no se te pueden escapar cosas pequeñas del juego, tenés que estar concentrado al máximo, creo que hoy lo hicimos, sobre todo en el último cuarto de los últimos minutos, donde cayó para nuestro lado, pero podría haber sido también al revés. Esa concentración de la que hablás, hubo momentos en los que pasaron feos, 7 puntos abajo, una falta intencional de Javier Mojica, en esos momentos el equipo mantuvo la compostura para ganarlo. Tuvimos la tranquilidad, no nos apuramos, buscamos la mejor opción y otra vez nos pusimos en juego y eso creo que fue genial, fue fundamental. Sobre todo porque, bueno, momentos de duro, momentos de desconcentración, momentos donde perdés dos pelotas que no tenés que perder, te corren un contraataque, te meten un triple, como metió un doble, doble, un triple de UTR que se nos fueron a 5 o 7 y se complicó ahí. Pero bueno, el equipo demostró, demostró orgullo, demostró corazón y concentración, creo que esa fue la palabra. Aprovecharon el desgaste de Campasso, digo, porque en el comienzo del juego ese picanrol no lo podían solucionar. Sí, no, no, Facundo está jugando una gran temporada, ahora tiene el control él y está haciéndolo grandioso. Es un jugador que ha mejorado muchísimo cada año y sabemos que domina. Hay un tipo que hizo 10 asistencias, hizo 12 puntos, un tipo que siempre genera juego para él y para los demás. Lo mejoramos, Javi hizo un gran partido, un gran partido defensivo contra él y lo alcanzamos y creo que también eso fue una de las claves. ¿Cómo te sentiste desde lo personal? En el final te convertiste de nuevo en el dios de los triples. Sí, bueno, me encajé, metí un par de triples importantes, pero no importa, yo sé que tengo otra función en este año en el equipo y estoy disfrutando mucho. Estoy disfrutando mucho con lo que es el equipo, con la relación de todos los jugadores, con los extranjeros, con los puertorriqueños que nos hacen reír mucho y nos dan mucha vida. La verdad que estamos muy contentos disfrutándolo, sabemos que esto recién empieza, pero somos un equipo ambicioso, creo que los jugadores que estamos acá somos ambiciosos y no nos conformamos con ganar dos veces acá. Yo creo que tenemos mucho, mucho por mejorar por delante y tenemos que estar tranquilos. ¿Qué se siente para vos que es tu segunda temporada en el equipo? Mirar a todos desde arriba. ¿Por la edad de sí que tengo? No, te lo digo por la tabla de posiciones. No, no, no. Nos encanta, la verdad que nos encanta. Que te diga lo contrario es mentira, ¿no? Significa que hemos hecho las cosas bien, que tenemos margen para mejorar, sin duda, no tenemos que conformarnos con esto. Tenemos que seguir trabajando con los pies sobre la tierra y sabiendo que tenemos que salir a ser intensos en cada cancha, porque si no, si bueno, no lo haces, te puede ganar cualquiera. Y nosotros lo que queremos es ser competitivos en todas las canchas. Seguíamos el partido por Facebook y por Twitter y Manu Ginóbil estaba como un hincha más. Preguntaba, ¿cómo está el Casanova? ¿Qué está pasando? ¿Qué se siente tener a Manu detrás? Digo, porque parece un proyecto de todos los baiense en serio. Sí, sí, este proyecto es lo que siente cada baiense, no está metido, está inculcado, está metido con el proyecto, ¿no? Yo creo que eso es genial, eso es genial. Tener a Manu detrás que esté ahí apoyando, para nosotros es un placer, un orgullo sobre todo cuando viene, si generalmente viene, viene a entrenar con nosotros y la mente la pasamos bien. Ya te digo, todo baiense está implicado con este proyecto, los jugadores están metidos a pleno con este proyecto, los extranjeros también, y eso cuesta mucho, conseguir extranjeros que se sientan partícipes del proyecto, se sientan importantes, quieran mejorar cosas, está genial. La última, ahora tiene unos días de descanso, ¿cómo sigue la historia para Bahía? Mirá, con tranquilidad, ahora nos viene bien, tienen los chicos que vienen de hace mucho tiempo concentrados y jugando muchos partidos, tienen que descansar, merecidas vacaciones, y nosotros con los pies sobre la tierra, seguir entrenando, tranquilos, no nos conformamos con esto, nosotros queremos más, eso está claro, lo que te dije recién, somos un grupo de jugadores ambiciosos que quiere lo mejor para la institución y para Bahía Blanca. Felicitaciones, Juan. Gracias a vos, chau.